¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de cáncer? Vamos a hacer la lectura de energías generales del signo de cáncer. A ver qué energía se están manejando los cangrejos del canal. Bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy. Esto es Taros YoSoy444. Si te gusta el contenido, te suscribís, activás la campanita, compartís los videos. Siempre acordate de chequear el video de tu ascendente, tu luna o tu Venus, que va a complementar las energías. Y vamos con el signo de cáncer a ver qué energía se está manejando. Concéntrate. Y sí. Diosa de la luna. ¿Quién te rige a vos cáncer? La luna. Bueno, esta carta te pide que conectes con tus emociones, con tu sentir. ¿Sí? Que liberes todas esas inseguridades que tenés y que avances. ¿Estamos? Buscate el número 52 en lo espiritual, en Google. Y ahí vas a tener más info sobre las energías que te salieron. ¿Sí? Vamos con la lectura general, a ver qué consejito tenemos. Ya sabés que son lecturas generales, que no son personales. Si te llegó este video que es atemporal, es porque hay algún mensaje que tus guías, tus maestros, tus seres de luz, te están queriendo enviar a través de mí. ¿Sí? Así que concentrate cáncer y vamos a ver qué energías estás manejando y qué consejito te podemos dar. ¿Sí? Bueno. Viene una nueva propuesta. Viene una nueva propuesta en camino. Es más, no solamente en el plano económico, sino también en el plano emocional, está en camino una nueva propuesta, cáncer. A ver. Bueno, estás en un momento donde estás muy en tu yo, te empoderaste y estás allá arriba. ¿Sí? Tratando de que te reconozcan todo el trabajo que hiciste. A veces te pones en una situación de víctima, porque todavía no terminaste de sanar algunas situaciones. Es como que estás en un sub y baja emocional, cáncer. A ver, algunos días estás ahí abajo y otros días estás acá arriba emocionalmente. ¿Sí? Necesitas encontrar un equilibrio y una estabilidad. Pero te cuesta salir de la zona de confort. Quizás hay momentos en que te bloqueas emocionalmente y te acordás de las cosas negativas y no ves las posibilidades que tenés. ¿Sí? De brillar, de cumplir sueños, de ir por lo que querés. O sea, que la elección de tus metas y de tu vida la tenés vos, cáncer. ¿Sí? Entonces, como que tenés que elegir hacia dónde querés ir. ¿Querés una estabilidad en la pareja? Tenés inseguridad y dudas. Bueno, fíjate qué es lo que querés hacer. Si soltás la situación o te equilibras y realizás una transformación para poder avanzar. Pero tenés que tomar decisiones, cáncer. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz para seguir con tu vida? ¿Qué es lo que te hace sentir pleno, cáncer? Tenés muchísima intuición. ¿Sí? Estás en una etapa donde estás conectando mucho con la parte intuitiva que ya la tenés de nacimiento vos. ¿Sí? Al ser un signo de agua. Entonces, tratá de conectar con esa intuición que ahí vas a tener la respuesta hacia dónde seguir. Propuestas amorosas, propuestas laborales. Tenés un abanico de posibilidades acá para cambiar tu vida y dejar de enfocarte en lo negativo y enfocarte en lo positivo para avanzar. Así que estén vos a hacer esa transformación. Soltar lo que tenés que soltar y continuar con tu vida en paz. ¿Sí? Sin toxicidad, cáncer. Hacer lo que te hace feliz. Que a eso vinimos. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. El oráculo angélico. A ver qué consejito tiene. Arcángel Jofiel. El mismo que le salió a Géminis. La sabiduría divina en ti resplandece. Junto a mi presencia, todo saldrá muy bien, te dicen los ángeles. Pedile, conectá con los ángeles. Así te guían a ver hacia dónde tenés que avanzar. Qué es lo que tenés que soltar y qué es lo que tenés que cambiar para ser feliz. ¿Sí? Que en realidad la felicidad es un estado. No depende de nadie más que de vos, cáncer. Grábatelo eso. Vamos con un mensaje del universo. Claridad. Confío en que tengo una guía divina que me conduce a la reflexión y al discernimiento. Consigo la claridad para tomar decisiones asertivas y conscientes. Interesante el mensaje del universo. ¿Sí? Fíjate cómo está todo conectado con la lectura, cáncer. Prestá atención. Los mensajes que te están llegando, cáncer. Para resolver esa situación en tu vida. Vamos con los ángeles y cristales. A ver qué consejito tienen para cáncer. Cianita. Tomarte tu tiempo para cuidar de ti mismo. Me encanta. Ahora mismo es esencial que cuides de ti mismo. Tal cual. Vos que siempre estás pendiente de todo el mundo, cáncer. De que esté todo tu entorno y familia feliz, tu clan. Ocupate de vos, cáncer. Vamos con los guías. A ver qué consejito tienen para darte. La preocupación es una emoción malgastada. Te dicen tus guías. Póngase al servicio de los demás. Perdónese, cáncer. Fundamental. Elija el amor en vez del miedo. Bueno, con esa propuesta amorosa que viene. Trata de conectar con el amor. Y no juzgue a otra persona. Interesantísimo, ¿eh? El mensaje, cáncer. Vamos a ver con qué signos vas a conectar. Y a ver qué iniciales, intuitivamente, me llegan para transmitirte. Que puede ser el nombre de una persona, el nombre de una ciudad, el nombre o apellido, ¿sí? Vamos a ver con qué signos primero vas a conectar. Con Sagitario, con Escorpio y con Géminis. Sagitario, Escorpio y Géminis. Y las letras que me resuenan para vos son la E, la N y la J. E, N y J. Fijate si te resuena, déjamelo en comentarios. Espero que te haya servido la lectura, que te haya aclarado. A ver cómo seguir y que puedas conectar más con esa intuición que tenés de nacimiento, ¿sí? Conectá con lo que querés. Hacia dónde querés ir en la vida, cáncer. Espero tus comentarios. Suscríbete, te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima lectura. Te quiero, cáncer.